Buenas noches, amigos de todo el mundo, y gracias por unirse a nosotros nuevamente para escribir otra historia breve que los ayude en su viaje lingüístico. Esta noche, nuestra historia ficticia nos lleva a un bosque mágico donde una pequeña hormiga llamada crece para unirse al ejército y defender su colonia, así que ponte cómodo debajo de las sábanas, acúrrucate y prepárate para una aventura. Érase una vez, en una gran colonia de hormigas en lo profundo del corazón del bosque, vivía una pequeña hormiga llamada Alex. Desde muy joven, Alex siempre había soñado con unirse al ejército de la colonia, y defender su hogar de los peligros del mundo exterior. A menudo observaba a los soldados marchar hacia sus misiones, y se imaginaba a sí mismo llevándolos a la batalla. A medida que crecía, Alex comenzó a entrenar incansablemente, perfeccionando sus habilidades y aumentando su fuerza. Aprendió a subir pendientes pronunciadas, navegar por terrenos traicioneros y luchar contra los invasores con sus poderosas mandíbulas. A menudo se le encontraba practicando sus técnicas de batalla, y su determinación no pasaba desapercibida para sus compañeros y mayores. Finalmente, llegó el día en que se consideró que Alex estaba listo para unirse al ejército de la colonia. Fue asignado a una unidad de soldados de élite, dirigida por una hormiga feroz y experimentada llamada General Jack. El General Jack era conocido por su estricto régimen de entrenamiento y su actitud sensata. Tan pronto como Alex se unió a la unidad, el General Jack lo tomó bajo su protección, y comenzó a enseñarle los entresijos de ser un soldado. Escuche, soldado. La colonia cuenta con nosotros para protegerlos de los peligros del mundo exterior. No será fácil, pero si sigue mi ejemplo y se mantiene enfocado, saldremos victoriosos cada vez. El General Jack le dijo a Alex durante una de sus primeras sesiones de entrenamiento. Alex rápidamente demostró ser una de las hormigas más hábiles y valientes de toda la unidad. Junto con sus compañeros soldados, Alex se embarcó en muchas misiones atrevidas para proteger a la colonia del daño. Lucharon contra feroces depredadores, desafiaron tormentas e incluso se aventuraron en territorios desconocidos más allá de las fronteras de la colonia. A pesar de los muchos desafíos que enfrentaron, Alex y su unidad siempre salieron victoriosos. Su valentía y rapidez de pensamiento a menudo salvaron el día, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros soldados. Y a medida que crecía, Alex se convirtió en un líder respetado entre sus compañeros soldados, conocido por su valentía y su inquebrantable dedicación a la colonia. Pasaron los años y, finalmente, Alex se retiró del ejército, orgulloso de todo lo que había logrado, y de los sacrificios que había hecho para proteger su hogar y su gente. Pasó sus días compartiendo sus historias con las jóvenes hormigas de la colonia, inspirándolas a seguir sus pasos y defender su hogar con honor y valentía. Su oficial al mando, el general Jack, a menudo se unía a la narración, agregando sus propias anécdotas y elogiando a Alex por sus contribuciones a la seguridad de la colonia. El fin. Gracias nuevamente por unirse a nosotros para obtener más contenido como este. Comente, de me gusta, comparta y suscríbase a nuestro canal.